Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos todas a esta sesión. Antes de confirmar, por favor, confírame que se escucha bien. Confírame, hay unos comentarios, por favor, si se escucha bien. Iniciamos, iniciamos con esta sesión. ¿Si se escucha? Excelente, excelente. Pues estamos en el taller ingresos con la estrategia de la casa. Estamos en el día número 3, el día número 3, donde aún no terminamos de ver todo lo relacionado con el broker. Ya vimos en el día número 1, el comparativo de brokers, que es el turnover, el turnover para retiros en comisión, el turnover para el bono, cómo funciona el bono del 200%, cómo hacer retiros, la oferta de pares, la oferta de contratos, cómo verificar la cuenta del broker, cómo solicitar una cuenta demo, las diferencias entre la cuenta demo y la cuenta real, los tipos de errores más frecuentes, los tipos de activos y mercados en los cuales se puede utilizar el broker, cómo elegir la divisa, el tipo de operación de acuerdo al tiempo, cómo elegir el tiempo de la operación, la diferencia entre tiempo fijo y tiempo no fijo, cómo elegir el monto de la operación, cómo elegir la operación, ya sea de compra o de venta, y cómo ver los resultados de las operaciones abiertas y cerradas, que también lo vamos a ver el día de hoy. Y vamos a poder ver en la práctica cómo funciona el rollover, cómo funcionan las operaciones doble up, cómo vender la operación. Y esto ya lo vimos, la diferencia entre Forex y las opciones de inversión. Entonces, vamos a esa parte de la práctica, también esto, cómo ver las operaciones abiertas y cerradas. Así que, ¿quién está, quién está emocionado, quién está emocionado de este taller? Ya son las tres, no, no son las tres, es la una en Ciudad de México y las dos de la tarde en Lima, Quito, Bogotá. O confírenme, confírenme que cambió la, o si ya cambió la hora. Si ya cambió la hora, avísenme, son las dos de la tarde en Lima, Quito, Bogotá, como siempre. México fue el que se atrasó una hora. No, perdón, se adelantó una hora. Ah, el mensaje que envié estaba mal. Ok, ok. Bueno, pues es el horario que siempre hemos tenido. Vamos, vamos, pues, vamos, pues, entonces, a el broker. Confírenme, por favor, ahí si se ve el broker. Sí se ve mi, sí se ve el broker. Excelente. RaceOption, sí, es RaceOption. Bueno, vamos, pues, vamos, pues, a ver todo esto en acción. Vamos a ver cómo son dos operaciones, una con tiempo fijo y otra sin tiempo fijo. Voy a meter la operación de a un minuto con tiempo fijo y un segundo después, máximo dos. Voy a volver a meter la operación a un minuto sin tiempo fijo y tú vas a ver la diferencia. Ahí está. Ahí se metieron las dos operaciones. Y mira cómo una va a cerrar antes que la otra. A ver, algo pasó. Bueno, y va otra. Va a un minuto con tiempo fijo. Pum, y un segundo después, sin tiempo fijo. Ah, no. Ya, ya sé qué está pasando. Vamos a meter una operación a dos minutos. A dos minutos. Vámonos a otro escenario. Vamos a meter una operación a dos minutos con tiempo fijo. Y después, y después vamos a meter la operación a dos minutos sin tiempo fijo. Ahí está. Dos minutos con tiempo fijo. Pum. Ahora vamos a meterla sin tiempo fijo. Tengo que hacerlo al revés. Primero meterla que no tiene tiempo fijo. El material con será un minuto. Voy a meter primero la operación sin tiempo fijo. Y vas a ver una diferencia abismal entre ellas. Y después explicamos por qué. Por qué hay esa diferencia abismal. Déjame jugar bien con el cronómetro. Entonces, primero meto la operación sin tiempo fijo. Y un segundo después, la voy a meter con tiempo fijo. Y tú vas a notar la diferencia. Ella la metí uno, dos, tres segundos después. Volví a meter la operación de un minuto. Esta vez con tiempo fijo. Y mira, mira la diferencia que tenemos ahí. Una sierra ahí y la otra sierra acá. ¿Por qué? ¿Por qué si nada más hubo tres segundos de diferencia? Porque la primera operación la metí sin tiempo fijo. Y la segunda la metí con tiempo fijo. La primera operación en realidad no fue de un minuto, como dice aquí. En realidad estuve viendo aquí el cronómetro y la metí cuando faltaban 30 segundos. Una operación de un minuto, ingresada cuando faltaban 30 segundos. Entonces, no fue una operación de un minuto. Una operación de 30 segundos. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer. Primero sin tiempo fijo. Y un segundo después. Voy a ir lo más rápido posible. La vamos a meter con tiempo fijo. Sin tiempo fijo. Uno. Dos. Uf, se trabó. A ver, no entró. Va sin tiempo fijo. Pum. No, no me lo aceptó. No hay liquidez en este momento. Vamos a ver en este par. Ahí está. Sin tiempo fijo. Ahora vamos a meterla con tiempo fijo. Ah, perdón. Pero no, no revisé. No revisé el cronómetro. Va primero sin tiempo fijo. Y aquí está el cronómetro. Y fíjate cómo me voy a esperar hasta que queden 30 segundos para meter la operación. Y después voy a meter la operación al mismo un minuto, pero esta vez con tiempo fijo. Y vas a ver la diferencia abismal. Estoy volviendo a hacer lo que ya hice. Pero esto lo voy a hacer más rápido. Ahí está. Uno, dos, dos segundos después metí la otra. Y cuál es la diferencia abismal. Ahí está. Exactamente 32 segundos de diferencia. Pero si las dos operaciones fueron a un minuto, porque hay 32 segundos de, o 28 segundos de diferencia, por el tiempo fijo. Ahora vamos a meter una a tres minutos, a tres minutos sin tiempo fijo y a tres minutos con tiempo fijo. Y vamos a comenzar a ver cada vez más y más grande la diferencia. Y con ese ejemplo cerramos para que quede claro y asentado. La diferencia entre tiempo fijo la diferencia entre tiempo fijo y tiempo no fijo. Es una operación de tres minutos, está en tiempo no fijo. Quedan ahorita. Quedan ahorita, si meto la operación, sería de dos minutos con cinco segundos. Si la meto ahorita, sería una operación de un minuto con 40 segundos. Y ahora vamos a meterla dos segundos después, voy a meter la segunda operación. Ahí está. Ahora vamos a meterla con tiempo fijo. Ahí está. Ve la diferencia que hay prácticamente de un minuto y medio. ¿Y cómo es esto posible si las dos operaciones fueron de tres minutos por el tiempo fijo? Después de ver todos estos ejemplos, ha quedado claro por fin la diferencia entre tiempo fijo y tiempo no fijo. Confírmame allá en los comentarios. Pregunta Elena, ¿cómo saber cuándo utilizar tiempo fijo o sin tiempo fijo? Con las estrategias que vamos a estar viendo en TradingView, siempre, 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 siempre vas a utilizar tiempo fijo. Siempre, 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 siempre vas a utilizar tiempo fijo. Si estás copiando a un trader y el trader te dice que la metas sin tiempo fijo, pues la metes sin tiempo fijo. ¿Queda claro? ¿Queda claro esto? Y aquí es donde llega la confusión. ¿Por qué la voy a meter sin tiempo fijo si Elio me está diciendo que la meta con tiempo fijo? Bueno, pues porque le estás copiando al trader. Si le estás cuestionando al trader que la metas con tiempo, sin tiempo fijo, pues entonces también cuestionale el par. Entonces también cuestionale la dirección del trade. Si él te dice compra, tú mete venta. Si él te dice euro USD, tú mete en otro, en USDCAT. Pues cuestionale todo o le aceptas todo tal como te dice o le cuestionas todo. Bueno, ¿queda claro? ¿Queda claro? Confírenme ahí en los comentarios para pasar al siguiente tema. ¿Cómo ven los resultados de las operaciones abiertas y cerradas? Vamos a meter varias operaciones. Ahí están. Ahí tenemos cuatro operaciones abiertas. Fíjense cómo aquí abajo se encuentra el estado de las operaciones. Aquí tenemos abiertas y cerradas. Y en abiertas, aquí podemos ver cuál es el estatus de las operaciones. Lo primero que tenemos es el ID de la operación. Ahí está el activo. En este caso, USDCAT. Strike price es el precio de entrada. Se entró en 1.3236. 8. 1.3236.9. Aquí está el precio actual, el precio de expiración. Aquí está el tipo de operación. Esta fue compra. Esta fue venta. Esta fue compra. Aquí está la fecha y hora en que se ingresó. La fecha y hora en que va a expirar. Y aquí muy importante para que sepas si estás ganando la operación. Aquí se está ganando. Si estás perdiendo la operación, esta se está perdiendo. Si estás ganando la operación, esta se está ganando. ¿Cómo lo puedes saber? Si invertiste un dólar y te están pagando más del dólar, estás ganando. Si invertiste un dólar y te están pagando nada, estás perdiendo. Si invertiste un dólar y te están pagando más del dólar, estás ganando. Si invertiste un dólar y te están pagando un dólar, estás empatando la operación. ¿Queda claro esto? Confírame ahí en los comentarios. ¿Qué es lo que se está ganando? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí la opción de vender la operación que ahorita no nos ha ofrecido vender la operación. Tenemos aquí la opción de duplicar la operación. Doble op es duplicar la operación. Y tenemos aquí la opción de meter el rollover rover o refinanciación. María dice no me queda claro dónde están las referencias. Veo claro que a la derecha están las operaciones. No veo dónde está la referencia. ¿Qué te refieres con referencia, María? Este ID. El ID de la operación. Si me puedes explicar un poco mejor a qué te refieres es con dónde está la referencia. Veo las opciones. ¿Cuáles opciones? ¿Cuáles opciones, María? No veo las opciones. ¿Cuáles opciones? Opciones de inversión. A tu derecha, Turbo, Train. Ah, esa está aquí. Aquí están las opciones. Tenemos tres tipos de operaciones. Las Turbo que van de 1 a 30 minutos. Tenemos las intradía que son operaciones durante el día a las 21 horas, 22, 23 y 24 horas. Y tenemos las de largo término. Una que expira el 4 de noviembre y así hasta el 2 de diciembre. Ahí está. Vamos a meter una una operación y ahora vamos a ver la opción de doble up y la opción de rollover. Estamos metiendo una compra una compra en USDJPY. Aquí la tienes aquí abajo. USDJPY. Ahora vamos a aumentar un poco. Ahí está. Estamos en una compra en USDJPY. Y vamos a meter la opción de doble up. ¿Qué significa doble up? Que vamos a duplicar la operación. Vamos a duplicar esta compra en USDJPY. Quiere decir que si lo que metí fue una compra y le pongo doble up, va a meter otra compra. Quiere decir que si la metí en USDJPY y le pongo doble up, va a volver a meter una compra en USDJPY. Quiere decir que si esta operación la metí de un dólar y le pongo doble up, va a volver a meter una compra en USDJPY y me va a poner de inversión un dólar. Quiere decir que si esta expira a las 7.38.52 y le pongo doble up, va a volver a meter una compra en USDJPY, me va a invertir un dólar y va a expirar a las 7.38.52. va a duplicar exactamente todo, menos el momento en que meta la operación. Lo voy a meter ahí, pum, ahí está. Fíjate cómo esto estaba aquí abajo cuando entré por primera vez, después subió y aquí arriba metí el doble up. entonces tenemos una operación idéntica en tipo de activo, en tipo de activo, en la dirección, las dos son compras, en el tamaño de la inversión y en la fecha u hora de expiración. en qué cambia nada más en la entrada. Una entró aquí y la otra la metí cuando estaba acá. Si en esos momentos meto otro doble up, pum, ahí está. Ahora estoy duplicando la operación, pero ahora me encontraba acá, entré acá. Pero vuelve a hacer USDJPY, vuelve a hacer compra, vuelve a expirar a la misma hora, fue de la misma inversión. Ahí meto otro, pum, ahí está, ahora más abajo y más abajo entré. Pero volví a entrar en USDJPY, volví a entrar en una compra, va a expirar, fíjate cómo las cuatro expiran a la misma, en el mismo momento. Ahí está otro, pum, ahí están cinco, cinco operaciones que expiran a la misma hora, todas son USDJPY, todas son compra y todas son de un dólar. Ahí ya se entiende o nos acabamos esta cuenta para demostración. Pregunta Natalia, Helio, o sea que a tiempo fijo es desde el momento que meto la operación tres minutos exactos, correcto, y tiempo no fijo desde que meto la operación que queda lo que queda para los tres minutos, correcto. Lo malo que no la mete en el mismo precio, no, más bien no, no es malo, más bien es bueno. La hora exacta donde meto la operación en donde se mira. Aquí, Start Time, vamos a hacer un zoom, aquí. Todas las operaciones se metieron el 2 de noviembre del 2020 a las 7.32, a las 7.34, a las 7.35, a las 7.35, a las 7.36. Vamos a explicar por el comentario que me acaban de hacer, yo creo que requiere la explicación de por qué utilizar doble op, porque están diciendo ahí, lástima que no la meta en el mismo punto que la anterior, pues no, si así fuera, no, no tendría sentido ese doble op, mejor, si lo que quería hacer invertir lo doble, pues hazlo desde el inicio o mete dos operaciones al mismo tiempo, una y dos y ya, cuando tú vas a meter el doble o, digamos que te aparece una señal de compra, te aparece en tu Trading View una señal de compra, entonces que tienes que meter, tienes que meter una compra, el software, el software semi automático que es Trading View con los indicadores programados, te está sugiriendo que el precio va a subir, el software te está sugiriendo que el precio va a subir, tienes unas velas y justo cuando te sugirió que iba a subir, comenzó a bajar, uff, tú querías, te sugirió que iba a subir, entonces entraste en una compra, te sugirió que iba a subir, entonces entraste ahí en una compra, pum, ahí metiste una compra, que va a expirar acá, pero lo que pasó es que el precio comenzó a bajar, no a subir como se espera, como los indicadores se están avisando, sino que bajó, entonces ahí es donde tú metes doble up, ahí es donde metes doble up, esto tiene que subir, ¿por qué? porque tu estrategia te lo está diciendo, pero aún no lo hace, o no pongamos el ejemplo tan drástico, si eso te va a causar conmoción, de que en lugar de que subió bajó, sino que se mantuvo ahí, y ahí sigue, pero todavía no sube, pero tú sabes que va a subir tu análisis, tu estrategia, te está diciendo que va a subir, entonces ¿qué haces? metes el doble up con mayor seguridad de que va a subir, porque incluso hasta bajó más, entonces ahí metes una segunda operación, metes un doble ojo, entonces si tú sabes que va a subir, cuál de las dos operaciones tiene más probabilidad de ganar, cuál de las dos operaciones tiene más probabilidad de ganar, la que metiste más arriba y ahorita el precio está más abajo o la que metiste más abajo sabiendo que va a subir, escribe ahí en los comentarios A o B cuál de las dos operaciones tiene más probabilidad de ganar, B, 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 la que metí más abajo, excelente, excelente, vamos a suponer, vamos a suponer que pues que lamentablemente no subió como querías y pierdes esta y ganas esta, si invertiste 10 dólares y te estaban pagando un 80% pues de no haber metido el doble up hubieras perdido 10 dólares pero como metiste el doble up pues perdiste los 10 dólares de la que ya ibas a perder por default pero aquí ganaste 8 dólares de la que de la que si te te funcionó entonces tu balance fue que en lugar de irte con 10 dólares perdidos te vas con nada más 2 dólares perdidos ahí estabas viendo el doble up en acción o bien vamos a poner otro ejemplo te apareció la señal de compra debería de subir no subió bajó metiste el doble up y ya comenzó a subir ahora si ya está ya está reaccionando como como querías y comienzas a ver más evidencia más comprobaciones de que va a subir pues ahí vuelves a meter otra otra operación y vamos a suponer que tienes la A la B y la C y que pues no te funcionó para la A lo que bajó fue demasiado si te funcionó para la B y para la C entonces ¿cuál fue el balance? pues perdiste 10 pero ganaste 8 ganaste 8 de la otra entonces 8 y 8 y 16 menos 10 terminaste con más 6 una operación donde hubiera salido perdiendo la volteaste la la tortilla reaccionaste a tiempo fuiste obteniendo evidencia en el camino de que si iba finalmente a subir y terminaste ganando ganando dinero en ese en ese movimiento obviamente obviamente si lo que está haciendo es bajar y bajar y bajar y a mostrarte evidencia de que no va a subir sino de que va a bajar pues tú no estás metiendo doble ovalo a lo loco ahí si es tirar tu dinero al al sanitario es solo si tardó tardó en reaccionar lo que lo que te dijo o se puso lateral o bajó pero después de que bajó ya va para arriba ahí es donde cobra sentido meter el doble o quedó claro quedó claro no te estoy vendiendo no te estoy vendiendo que que ahora metas doble o por todos lados déjalo para una etapa más avanzada simplemente te estoy explicando todo lo todas las funciones del broker y también que quede claro eso no te estoy diciendo a ver hacer un maratón de de doble ovi toda operación por favor tienes que meterle cinco doble ops y solo así vas a ganar no 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 úsalo con precaución es más si quieres ni lo uses yo nada más te estoy explicando cómo funciona el doble o no necesitas usar doble o para mejorar tus resultados pero ahí está francisco dice me parece que es un buen recurso para revertir el resultado negativo de una primera operación al tomar un mejor segundo punto correcto francisco es puede ser para perder menos o bien para una operación donde hubieras perdido termines ganando igualmente igualmente si no quieres meter dos doble ops lo que puedes hacer pero tú tienes que ajustar tú tienes que ajustar es que la bueno más bien no si metes doble ops se va a meter del mismo del mismo monto sería meter otra operación con con mayor un mayor montón se pueden hacer dos juegos al tiempo uno a la baja y otro al cista dice Luis Gregorio pues vas a ganar una de las dos nada más Luis si tú metes una operación para arriba y una para abajo vas a ganar nada más una hay que estar muy seguro o se aprende de las dos correcto si no estás muy seguro vas a perder las dos o tres o cuatro o cinco doble ops que metas el doble op tiene límite de tiempo para ingresarlo no a ver hagámoslo en la práctica vamos a meter una operación de dos minutos y vamos a meter una operación de dos minutos y le metemos doble op esta operación inició a las siete cuarenta y ocho con cuatro son las siete cuarenta y ocho con treinta y cuatro treinta segundos después vamos a meter un doble op boom ahí está ahora siete cuarenta y ocho treinta siete cuarenta y ocho con cuatro a las siete cuarenta y nueve con cuatro vamos a meter otro doble op ahí está ahora vamos a esperar a las siete cuarenta y nueve con treinta y cuatro para meter otro doble op boom ahí está ahí está ahí ya ahí ya desapareció el doble o entonces sí fue una operación de dos minutos y tuvimos los últimos treinta segundos ya no pudimos meter el doble op entonces por ejemplo faltando un segundo no se puede meter el doble op mira ahí lo benéfico que fue el doble op no estábamos analizando ni nada pero se ganaron todas las las operaciones ahí están USDCAT si fueron estas bueno ahí está como ver los resultados todas las operaciones abiertas y cerradas aquí vamos a prechar que estamos aquí si le doy click aquí en close aquí están todas las operaciones cerradas iniciamos a las 728 732 749 te van a aparecer 10 operaciones por página vamos a llamarle así aquí nos dice que hemos hecho 25 operaciones de un dólar nuestro turno es de 25 dólares vamos a la página número 2 aquí tenemos más operaciones y vamos a la página número 3 aquí están las últimas 5 operaciones entonces aquí aquí tú vas viendo las las operaciones como habíamos dicho si tienen un pago si las operaciones tienen un pago fue que se ganó aquí está ganada 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 empatada ganada ganada ah perdón no estoy compartiendo pantalla ahí se ve mi pantalla no se ve hace rato no se ve excelente bueno ahí estamos vamos nuevamente a explicar lo que acabamos de explicar aquí en estatus vamos a operaciones cerradas y aquí puedes ver las las operaciones caben 10 operaciones por vamos a llamarle por página entonces aquí están las primeras 10 vamos a ir a la página número 2 aquí ves otras 10 vamos aquí a la página número 3 y aquí ves otras 10 aquí nos dice hemos hecho 25 trades el turno haber sido de 25 dólares es decir han sido 25 operaciones de un dólar y si tienes un pago es que se ganó si no tienes pago es que se perdió vamos a ver por aquí por ejemplo aquí en estas 10 vamos a sacar la efectividad esta tiene pago se ganó esta no tiene pago se perdió esta no tiene pago se perdió esta no tiene pago se perdió no tiene pago se perdió no tiene pago se perdió tiene pago se ganó se ganó y se ganó y se ganó 1, 2, 3 4 5 ganadas 5 perdidas en esta página vamos a la siguiente esta fue empate por ejemplo esta fue perdida 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 ganada perdida perdida ganada perdida y perdida 1 2 ganadas un empate y seguramente 7 perdidas y acá esa fue ganada 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 y esta fue empate 4 ganadas un empate entonces ahí queda claro queda claro donde se encuentran las operaciones cerradas y cómo saber cuáles ganaste, cuáles perdiste, cómo se saca la efectividad. Operaciones ganadas entre total de operaciones. Si aquí se ganaron 4 de 5, 4 entre 5, es una efectividad del 80%. 4 entre 5, 80%. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Confírmeme ahí en los comentarios cómo funciona. Bueno, ya nada más queda cómo vender la operación y cómo funciona el rollover. Cómo vender la operación y cómo funciona el rollover. Vamos a meter una operación de 5 minutos, de 10 minutos. Y a ver si nos aparece la opción de de que nos compren la operación. Ah, estoy en la página 3. Ahí estamos. Aquí, aquí nos puede aparecer una especie de bocina donde nos permite vender la operación. ¿Y qué pasa si la, si la vendemos? Pues lo único que va a pasar es que más bien no vamos a ganar. Fíjate cómo esta operación de 1 dólar bueno, ahorita se está perdiendo. El pago es de cero. Pero solamente, yo no he visto nunca que me quieran comprar una operación perdida, que sería fenómeno para ya no perder. solamente he visto que me quieran comprar una operación que se está ganando. Entonces, si vendes la operación que se está ganando, pues ya no la vas a ganar. Esto va a aparecer así, como una bocina. Y con esa bocina, apretando clic en la bocina, vendes la operación que estás, vendes la operación que estás ganando. Entonces, pues yo no le vería al caso de vender una operación que se está que se está ganando. A ver, vamos a meter una de 10 minutos. Ahí está. Vamos a ver. La metimos en el mismo monto. Una tiene que irse ganando, la otra tiene que irse perdiendo. Entonces, nos va a ofrecer comprarnos la operación cuando vamos ganando. Si la vendemos, estamos renunciando prácticamente al pago. Si la vendemos, estamos renunciando al pago. Si la vendemos, ¿qué nos van a dar? Nuestra inversión inicial. Nos van a dar nuestro dólar de regreso. Y ya, esa operación no, no, no contó para ti. La vendiste, no, no quisiste ver el desenlace. Vamos a esperar a ver dónde nos ofertaría. Sería aquí. Vamos a esperar que aparezca el ícono. Mientras aparece el ícono, queda claro, queda claro en qué consiste vender la operación. Yo pienso que es una función que no. ¿Cuánto paga la bocina? Lo que invertiste. Si metiste una operación de 10 dólares, te regresan tus 10 dólares. Es decir, no ganaste nada. Si la metiste de 100 dólares, te regresan tus 100 dólares. Es decir, no ganaste nada, pero ibas ganando. Si metiste una operación de 1000 dólares, te regresan tus 1000 dólares. Es decir, no ganaste nada, pero ibas ganando. El ejemplo del doble up no se vio al final. No me digas eso, Raúl. Vacíe la cuenta metiendo doble ups y me dices que no se entendió, que no se vio. Pavlov, Pavol, dice eso no tiene sentido. Pues ahí está, pero se los tenía que explicar. Todos entendieron el doble up? Metimos como 20 doble ups como para que no se entienda. Cuando no se vio la pantalla, cuando no se vio la pantalla, estábamos mostrando las operaciones cerradas. bueno, ahí va otro otro doble up. A lo mejor yo pienso ahí que va a subir y meto la compra. Pienso que ya no va a bajar más y meto la compra. Pero si hubiera bajado más, pues ahí sí haría sentido meter el doble up. o a lo mejor pienso que va, ahora va a subir, se va a ir hasta los cielos, pues meto el doble up ahí, ahí lo metí. Fue el mismo activo, va a esperar a la misma hora, lo metió en la misma inversión, de un dólar en la misma dirección hacia arriba. Bueno, todavía no nos aparece la opción de de comprar. Nos debería de aparecer aquí. A menos que por un dólar no se moleste en comprarnos la operación. Pero más bien aparece cuando ya está a punto de cerrarse la la operación. Lo que nos comprarían sería esta venta. Como esta venta la estamos ganando, el broker nos va a ofrecer comprarla. Bueno, y vamos a pasar a la última función que es el famoso rollover o refinanciación que es como solicitar tiempo extra, pedir tiempo extra, pedir más tiempo para que la operación se resuelva a tu favor. vamos a esperar, vamos a esperar que es, a ver si nos ofertan y pasamos a la última función que es el rollover. Bueno, quizás por ser un dólar no, ni siquiera se quiere tomar la molestia de comprarnos la operación, pero pues no sirve de nada. si vas ganando si vas ganando, ¿para qué vendes la operación? aunque, vamos a ver cuánto tiempo falta, bueno, bueno, es que todavía falta mucho, mucho tiempo para esa operación. Aquí puedes ver, mientras tanto ve el doble up, estábamos aquí, pensábamos que ya no iba a bajar más, metimos la compra, pero creemos, ya iba por acá y creemos que todavía iba a subir mucho más, pues le metimos el doble up. Si esto se gana, ahí cobró sentido el meter doble up. Ganaste lo doble por la misma operación. Bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo del rollover. Vamos para que se cierren estas dos, para que no nos confundan y hacemos el ejemplo del rollover. Ahí está, cómo funciona rollover. Vamos a suponer que que pensamos que ahí esto ya va a bajar, entonces metemos una venta, pum. Ahí estamos en una venta, venta. Si esto todavía no baja, como creíamos, estamos suponiendo que estamos analizando y que pensamos que esto va a bajar, sabemos que va a bajar, pero todavía no baja, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pedir más tiempo, podemos pedir más tiempo, metimos una venta, pero todavía no va hacia abajo, sino, o se entretuvo aquí, o al contrario, subió más, bueno, podemos alargar más el tiempo, darle más tiempo para que finalmente haga lo que creemos que va a hacer. En este caso, estamos suponiendo que va a bajar. entonces, metimos esta operación, esta venta, la estamos perdiendo, como la estamos perdiendo, nos aparece el rollover, fue una operación que metimos a tres minutos, tenemos dos minutos completos para meter el rollover, la metimos a las 20.06.11, tenemos hasta la, hasta las 20.08.11 para meter el rollover, y en el último minuto, la última tercera parte del tiempo de la operación, ya no vamos a meter el rollover, entonces, aguantamos, aguantamos como los hombres, hasta el último segundo posible para meter el rollover, hasta las 20.08.11, ¿por qué aguantamos? porque si esto se cae en este momento, ya no era necesario meter el rollover, seis, siete, ocho, lo vamos a meter, pum, y ve cómo pasó de aquí al infinito, ya se fue más para allá, estamos dando tres minutos extras, tres minutos extras a la, a la operación, una operación que iba a vencer a las 20.09, porque era de tres minutos, cuando eran las 20.08, metimos tres minutos más, aquí está, la metimos a las 20.06, iba a vencer a las 20.09, pero agregamos tres minutos más, tres minutos más, entonces, aquí ahora se acaba esto, a las 20.12, ahí está, a las 20.12, entonces, como resumen, tienes dos terceras partes del tiempo para así meter rollover, una tercera parte del tiempo donde ya no alcanzas a meter rollover, si metiste una operación de tres minutos y ha pasado nada más un minuto, quiere decir que te quedan dos, si faltando dos metes un rollover, a dos le estás sumando tres y te faltan cinco, otro ejemplo, metiste una operación de tres minutos, ya pasaron dos minutos, quiere decir que te falta un minuto, faltando un minuto, mete rollover, le agregas tres más, quiere decir que ahora faltan cuatro minutos, ¿queda claro eso o nada más causó más confusión? ahí sigue sin poderse ganar, vamos a meter otro rollover, pum, y se apretó, ¿no? ahí está, lo alargamos aún más, ¿cuánto tiempo, Helio, entonces puedo meter rollover y rollover y rollover y alargar y alargar hasta que yo gane? pues sí, pero no, cada vez que metes rollover estás aumentando tu inversión un 30% más, si tu inversión inició con un dólar y metes un primer rollover estás aumentando un 30%, de un dólar pasa a un dólar con 30 centavos, ahora tu nueva inversión es de un dólar con 30 centavos y si vuelves a meter otro rollover estás invirtiendo un 30% más un 30% no de un dólar sino que ahora un 30% de un dólar 30 ¿cuánto es eso? 39 centavos entonces ahora tu inversión subió a 1.69 empezando mi inversión en 1.69 si meto otro rollover que lo voy a hacer para efectos demostrativos estoy aumentando un 30% más de 1.69 ¿cuánto es eso? saco mi calculadora y pongo 1.69 por 1.3 me da 2.19 2.19 una operación que inició con un dólar ya va en 2.19 después de 3 rollovers ahí va otro rollover pum ya se largó más el tiempo entonces lo peligroso del rollover es que 3 rollovers después ya duplicaste el monto de la operación ¿queda claro eso? Elena en todas las transacciones se puede meter rollover en algunos casos no me ha dejado si vas ganando no te va a dejar meter rollover es como si fueras ganando el partido de fútbol y tú el entrenador del equipo ganador pide más tiempo extra para que el otro equipo te empate y te gane no hace absolutamente nada de sentido Silvia dice el mercado es noble pero vamos a ver dónde entrar Silvia dice no son trampas por eso tienen que practicar para saber dónde entrar y dónde no y anotar todo lo que puedan ganar y anotar todo por qué ganar y por qué perder Marco perdón ¿cuál es el horario de las clases? decía 3 pm pero estoy en California con un nuevo horario es a la 1 pm hora de Ciudad de México 2 pm hora de Lima Quito Bogotá yo creo que la confusión era que Ciudad de México Lima Quito y Bogotá teníamos el mismo horario pero se acaba de adelantar adelantar el horario en Ciudad de México ahora tenemos una hora adelante va más bien a atrasar ¿no? bueno va más allá de mi capacidad mental esto de los horarios ahora sí Ciudad de México ya está igual que Guatemala y Honduras entonces para no mover el horario a todos los países pues nada más a México esta noche hay trading no hubo ayer hubieras entrado ayer Eva ganaron 10-0 ¿quién entró ayer a la noche de trading? confírame ahí en los comentarios les estuve insistiendo que entran muy bueno estuvo yo 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 Eduardo ganó 3-0 Rodolfo Franco Pavlov ganó 10-0 Néstor ganó 4-0 Cristian ganó 3-0 felicidades Cristian Jorge Omaña ganó 7-0 felicidades Jorge Oscar Domínguez ganó 80 dólares Martín ganó 7-2 pues sí con 10 operaciones ganadas es muy difícil que alguien se las ingenie para perder bueno quedó claro quedó claro el rollover o hay alguna duda y cómo sabe cuándo hay noche de trading y eso domingo martes y jueves un día sí y un día no domingo martes y jueves miren ahí ya ahí ya cobró sentido el rollover la operación que se estaba perdiendo y perdiendo y perdiendo por mucho tiempo ya se está ganando ahí está pero usted puede hacer ganar la operación pero si ya metiste tres rollover si ganas vas a ganar lo doble contra si ya metiste tres rollover si pierdes vas a perder lo doble entonces tienes que estar muy seguro muy seguro cuando vayas a meter el rollover lo que debes de considerar cuando metes rollover es fijarte en el tiempo de entrada versus el tiempo que tienes acá en el broker si metiste una operación de tres minutos y la regla es dos terceras partes del tiempo si puedes meter rollover una tercera parte del tiempo no puedes meter rollover vas a tener que estar viendo aquí el reloj para saber cuál es esa tercera parte del tiempo donde ya no puedes meter rollover vamos a meter una operación ahí está una compra es esta compra de aquí la metimos a las 20 con 20 con 22 segundos a las 8.20 dos terceras partes es una operación de tres minutos dos terceras partes del tiempo si puedo meter rollover así que tengo hasta las 20 22 22 para si meter rollover y que horas son ah no perdón entro a las 20 17 tengo dos minutos para si tengo hasta las 20 19 22 para meter el rollover y que horas son son las 20 18 tengo hasta las 20 19 con 22 segundos para así meter el rollover para así apretar este botón porque no lo aprieto ahorita pues porque si ahorita ya sube ya no hay necesidad de de meterlo ahí ya está subiendo ya está ganando ya me desapareció la opción para los que dicen que nacieron sin rollover quiero felicitarlos porque más bien todas sus operaciones las están ganando y por eso no les aparece el rollover ahí está el rollover tengo hasta las 20 19 22 ahí ya se está ganando ya desapareció 20 19 22 quedan 22 segundos para meter el rollover quedan 12 segundos para meter el rollover vamos a apretarlo boom y pasa de aquí hasta acá y va a vencer aquí ahora va a vencer acá y así y así es como funciona el rollover si no se está ganando pues puedes meter otro rollover boom ahí está pues bien quedó claro quedó claro cómo funciona el broker confirme en los comentarios a la estrategia de la casa continúa mañana sí sí todos los días todos los días estamos ya en este curso no hay marcha atrás a qué horas es esta noche de trading hoy no hay noche de trading mañana es la noche de trading sí roberto domingo martes y jueves y yo les estoy avisando siempre por por whatsapp estén atentos estén atentos a su whatsapp cuando yo les escribo es para avisarles de de las clases todos tienen claro dónde están las las grabaciones confírenme en los comentarios las grabaciones de todas las clases germán dice que no entonces mañana es la clase a las 13 horas sí todos tienen las grabaciones de las clases sí 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 natalia dice que no bueno ahorita se las se las envío excelente pues vamos a dejar esto hasta aquí gracias gracias a todos saludos saludos a todos si alguien quiere recargar su cuenta abrir una segunda cuenta de trading me envían un whatsapp me envían un whatsapp vamos a despedirnos con un video vamos a despedirnos con este video un video de perseverancia un momento comparto mi pantalla para mostrarles ahí está para que se inspiren y no se rindan ante nada conoce a césar hola que tal cómo estás muy buenos días te saluda césar sosa desde león guanajuato méxico soy abogado de profesión tengo 33 años de edad tengo una maestría en derecho constitucional y administrativo y durante muchos años fui trabajador en gobierno del estado mi vida era muy enfocada a la política gobierno y a todos esos temas actualmente soy diputado suplente por el séptimo distrito local acá donde yo vivo césar acaba de darse cuenta que su vida ha cambiado por completo gracias a que adquirió la habilidad la habilidad que resuelve el problema del dinero para siempre en su vida acompáñame a escuchar su primera reacción cuando se dio cuenta por primera vez de que ya contaba con esta habilidad hola chicos como están buenos días me ha costado mucho grabar este audio porque estoy muy emocionado acabo de subir mi cuenta a mil dólares era una era una meta que siempre tuve y estar ahorita en este momento me hace recordar a fuerza la vez que las veces que me cuentas de 800 dólares de 500 las veces la vez que se me ocurrió mi desesperación gastarme hasta lo de la renta literalmente para operar y tratar de recuperarme y después de ese golpe entender que todo se trata de tener paciencia de educarte y de y de no rendirte chicos hoy solo les quiero decir ay estoy muy emocionado neta perdón perdónenme pero estoy demasiado emocionado y tengan fe chicos tengan fe tengan confianza en ustedes se puede si se puede se los aseguro que si se puede Dios los bendiga muchachos y ánimo ánimo chicos todo lo que te propongas todo lo que te propongas lo puedes lograr Dios me los bendiga y lo que necesiten estoy para servirles emocionante ¿cierto? imagínate cómo será tu vida cuál será tu primera reacción cuando te des cuenta de que ya cuentas con esta habilidad la habilidad de multiplicar el dinero la habilidad de abrir la computadora analizar el mercado encontrar oportunidades de inversión y sacar dinero del mercado todos los días cómo tu vida va a cambiar con esta habilidad cómo tu vida va a ser diferente gracias a que cuentas con la habilidad que resuelve el problema del dinero para siempre en tu vida bueno ahí lo tienes ¿quién no se va a rendir? ponme un 5 ponme un 5 ahí en el chat si eres de las personas que no se van a rendir hasta que adquieras adquieras y algún día lo vas a lograr adquieras la habilidad que resuelve el problema del dinero para siempre en tu vida y esto nada más es ganar 6 de cada 10 operaciones 6 de cada 10 operaciones 60% de efectividad lo va a ser posible Silvia dice que lloró también excelente excelente bueno pues ahí está los que necesiten abrir una segunda cuenta me contactan y nos vemos nos vemos el día de mañana gracias gracias a todos saludos saludos a todos chao 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 cerramos la sala chao 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 chao